Al queridísimo pueblo hermano de Argelia. Estimados vecinos, creo, ¿no? ¿Dónde está Argelia? Desde la cadena SER, y por tanto desde el gobierno de España, queremos transmitiros un mensaje de paz, de concordia, y sobre todo de admiración hacia vuestra nación, de la que hemos aprendido tantas y tantas cosas que sería imposible enumerarlas todas en este mensaje. No nos cabe la menor duda de que el pueblo argelines es un pueblo con tenacidad, con amor por su tierra, con punto honor... No, hombre, no. Estamos aquí para tender puentes, por favor. Y sobre todo, con dinero para comprarnos cosas. Durante años hemos exportado a Argelia ganado, tractores, cereal... ¿A quién se lo vais a comprar todo eso? A Francia. No. Si Francia fuese el Sáhara, ahora mismo no estaríamos discutiendo. Entendemos vuestro enfado, todos tenemos nuestras cosillas. Nosotros aquí, por ejemplo, pues tenemos una ley mordaza, tenemos un partido racista, pero también tenemos jamón, que no sabemos si lo coméis o no. Pero está muy bueno. Y si nos gusta, pues tenemos más cosas. Pone mau en todos los restaurantes. Lo del Sáhara Occidental ya hemos comprobado que es un tema muy delicado. Al igual que sabíamos perfectamente que el Sáhara es una región del norte de África a orillas del Atlántico situada en el extremo occidental del desierto del Sáhara. ¿La casualidad? Con una superficie de 252.120 kilómetros cuadrados. Todo el mundo sabe esto en España. Claro, cariño. Como dijo una vez un gran estadista español, me gusta Argelia. Me gustan sus gentes. Su carácter abierto. Hacen cosas. Así que dejemos a un lado nuestras diferencias y centrémonos en lo que nos une a todos por encima de fronteras, religiones y nacionalidades. ¡Los billets! Gracias, un salido.